Paraguay es un país muy poco conocido en el mundo, sin embargo encierra dentro suyo mucha belleza, tradiciones y una magia muy particular que enamora a todas las personas que visitan este pequeño y cautivante país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Paraguay. La República del Paraguay es un país sin litoral, situado en el centro de América del Sur y rodeado por Argentina, Brasil y Bolivia. Este bello país cuenta actualmente con una población aproximada de 7 millones de habitantes dentro de un territorio de 406 mil 752 kilómetros cuadrados. La capital del Paraguay es Asunción, su moneda oficial es el guaraní y cuenta con dos idiomas oficiales, el español y el guaraní. Los guaraníes eran los habitantes originarios de esta región y hasta hay un club de fútbol llamado guaraní. Se habrán dado cuenta que en Paraguay existen muchas cosas con el nombre guaraní y es por eso que a Paraguay se lo conoce como la tierra guaraní. Su territorio cuenta con dos regiones bien diferentes separadas por el río Paraguay, la región occidental o Chaco y la región oriental, que es la más poblada y en la cual se encuentran las principales ciudades del país. Si bien es un estado sin litoral marítimo, cuenta con costas, playas y puertos sobre los ríos Paraguay y Paraná, que le dan salida marítima al océano Atlántico. El trópico de Capricornio, que cruza prácticamente por el medio del Paraguay, divide en dos tipos de clima al país, el clima subtropical húmedo en la región oriental y el clima tropical de Sabana en el Chaco paraguayo. Paraguay cuenta con las cuatro estaciones bien marcadas. El verano paraguayo es muy caluroso y húmedo, hace mucho calor inclusive durante la madrugada y a causa de la alta humedad el calor suele ser muy sofocante. Las máximas promedios superan los 30 grados centígrados desde noviembre a marzo y en diciembre y enero podemos llegar a tener picos de hasta 35 grados centígrados. El invierno paraguayo es caracterizado por ser suave e irregular, pues pueden presentarse días de intenso frío con mínimas por debajo de los 0 grados, así como días calurosos con máximas por encima de los 30 grados. La temperatura media del invierno ronda entre los 15 y 20 grados centígrados, siendo más fresco hacia el sur del país. Un día típico en invierno, comienza muy frío por la mañana, luego pasa a ser templado o caluroso al mediodía y de nuevo hace frío a la noche. El otoño y la primavera son estaciones de transición y algo inestables, sin embargo, por lo general el clima suele ser templado y agradable. El Paraguay es una república unitaria, democrática y presidencialista. El poder político es ejercido por los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Paraguay es un país muy tranquilo donde reina la paz social, cuyos habitantes en general tienen una muy buena calidad de vida. Un dato curioso es que la bandera paraguaya es la única bandera en el mundo que tiene dos escudos distintos para el anverso y el reverso. ¿Se habrán preguntado por qué Paraguay cuenta con tan pocos habitantes en un territorio no tan pequeño? Bueno, para poder responder esa pregunta tenemos que contar un poco su historia. Paraguay fue descubierto por los españoles en 1524 y luego de casi 300 años de colonización, consigue su independencia el 15 de mayo de 1811, sin que se derrame ni una sola gota de sangre. Luego de un breve gobierno de transición, se nombra a José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador permanente, en cuyo gobierno se fortalecieron la independencia y la soberanía del Paraguay. A su muerte asume don Carlos Antonio López como el primer presidente constitucional del Paraguay. Su gobierno hizo prosperar al Paraguay convirtiéndolo en una de las más grandes potencias de la región. A su muerte asume como presidente su hijo, el mariscal Francisco Solano López. Y en su gobierno ocurre una de las más grandes tragedias del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza. Desde 1864 a 1870, Brasil, Argentina y Uruguay se unen para atacar al Paraguay y literalmente masacrar nuestro país. El Paraguay quedó diezmado, sin agricultura, sin ganadería y sin industrias. La población restante, luego de la guerra, estaba constituida en su mayoría por mujeres y unos pocos hombres de avanzada edad. A partir de ese momento comenzó la repoblación del Paraguay. Sin embargo, ahí no acaba la historia. Entre 1932 y 1935, Paraguay se defiende de una invasión boliviana y así comienza la Guerra del Chaco. Luego de dos guerras y a poco menos de 100 años de la última, Paraguay se reorganizó y creció, teniendo que reconstruirse prácticamente desde cero. Y es por eso que resulta hasta increíble comprender cómo Paraguay pudo conservar su identidad, sus costumbres y su cultura a través del tiempo. Y es de eso lo que hablaremos en este momento. Si hay algo que caracteriza realmente al Paraguay, es el tereré. Que hace mucho tiempo dejó de ser simplemente una bebida o una costumbre para convertirse en una verdadera identidad del paraguayo. El tereré es una infusión de la hierba mate con agua fría. La hierba mate o Ilex paraguariensis es una hierba originaria de Paraguay que también es consumida en los países de la región. La industria de la hierba mate es una industria muy grande en Paraguay. Se vende en todos los supermercados y despensas del país y es considerado un bien de primera necesidad. Es muy barato y en todos los hogares paraguayos siempre hay hierba mate en sus estantes. Los elementos necesarios para tomar tereré son la guampa, la bombilla, la jarra o un termo lleno de agua con mucho hielo. También se le puede agregar al agua los famosos remedios yuyos que son hierbas con diferentes sabores normalmente muy refrescantes y con ciertas propiedades diríamos medicinales. Personas que venden remedios yuyos se encuentran ubicadas en frente de casi todas las oficinas y desde muy temprano venden sus productos a todos los fanáticos del tereré con yuyos. Aparte del tereré, la hierba mate es utilizada para tomar el mate que es una infusión con agua caliente y para hacer el cocido que es un té de hierba mate que se toma caliente y dulce y en algunas ocasiones acompañado con leche. El cocido es el sustituto directo del café en Paraguay. El tereré, el mate y el cocido se consumen durante todo el año y prácticamente por todos los paraguayos. Y a causa de eso, el Paraguay es el mayor consumidor de té per cápita del mundo inclusive más que Inglaterra y China. Definitivamente yo no creo que haya una mejor combinación que chipa con cocido. Yo prefiero el cocido con leche. Esto es riquísimo, riquísimo. Y ya que hablamos de esto, la chipa es el segundo elemento de identidad más importante que tenemos en Paraguay. Cuando un extranjero pisa suelo guaraní, lo primero que se le invita es una chipa rica caliente. La chipa es sin duda la comida típica paraguaya por excelencia. ¿Y qué se come en Paraguay? La carne, la mandioca, así se le llama a la yuca, el almidón, la harina de maíz, el choclo, así se le llama al elote, entre otros son ingredientes indispensables en la gastronomía paraguaya. Paraguay es el único país en el mundo en donde la sopa es sólida. Si uno va a un restaurante y pide sopa, te van a traer la sopa paraguaya. Si quieres una sopa tradicional, tienes que pedir un caldo. Ser felices es nuestra misión, ser siempre una mejor nación. Otras comidas típicas en Paraguay de consumo permanente son la chipaguazú, el bello, el boriborí, el pastel mandió, la tortilla, entre otros. Y siempre acompañados con una rica mandioca caliente. Pero si de algo nos sentimos orgullosos actualmente los paraguayos es de nuestro asado. Que por cierto, actualmente es el mejor asado del mundo. Familias y amigos encuentran siempre una excusa para reunirse y comer un rico asado. Todos los hogares paraguayos cuentan con una parrilla sí o sí y de preferencia en un quincho. Paraguay es actualmente uno de los principales exportadores de carne vacuna del mundo. Paraguay tiene una economía robusta, niveles de inflación de los más bajos de la región y una moneda extremadamente estable. El guaraní es la moneda más antigua de la región que no ha sufrido ninguna modificación desde su creación en 1943. Paraguay cuenta con energía limpia, renovable y segura gracias a que cuenta con tres represas hidroeléctricas. La represa de Acaragü, la de Itaipú, que comparte con Brasil y la de Yacineta, que comparte con Argentina. La represa de Itaipú es la mayor represa hidroeléctrica generadora de energía de todo el mundo. Paraguay es un país de mucha abundancia. Su suelo es extremadamente fértil y hay espacio para todos. Es uno de los pocos países que produce 10 veces más alimento de lo que su población necesita. Feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. La tierra es tan fértil que árboles frutales crecen enfrente de las casas en las diferentes ciudades del Paraguay. Inclusive algunas frutas se convierten en un problema ambiental justamente por su abundancia. Un ejemplo de eso es el mango. Paraguay también es uno de los mayores productores y exportadores de soja en el mundo. A causa también de esta abundancia, frutas de todo tipo se venden en las calles a precios extremadamente bajos. Paraguay, en el corazón del sur. Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. A pesar de no tener costas sobre el mar, cuenta con una infinidad de arroyos y ríos y se encuentra sobre una de las mayores reservas de agua potable del mundo, el acuífero guaraní. Paraguay es un país increíblemente unitario. No existen regionalismos marcados, la comida es la misma en todos lados y tenemos la misma hora en todo el país. Es tan unitario que ni siquiera existen brechas religiosas. El 96% de la población es cristiana, 89% católica y 7% evangélica. Apenas un 4% es atea, agnóstica o de otras religiones. A pesar de que el 80% de la población paraguaya entiende los dos idiomas oficiales, el español y el guaraní, existe un, diríamos, idioma inventado que es de uso corriente por la mayoría de las personas, que se llama yopara y que es una mezcla de ambos idiomas. El deporte más practicado y el cual despierta pasión de multitudes es el fútbol y existen dos clubes principales, Olimpia y Cerro Porteño. La bebida más consumida en Paraguay después del tereré es la cerveza. La polca paraguaya y la guaranía son los estilos musicales tradicionales del país y la mayoría de los grupos con mayor éxito hacen música folclórica. Los jóvenes en Paraguay consumen mucho nuestras tradiciones, hablan guaraní y escuchan música paraguaya. Orgullosos de decir Soy de raza guaraní Esta es mi tierra Este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza El mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Esta es mi tierra Hoy por hoy, para la juventud paraguaya consumir lo nuestro es cool Una chipita Paraguay es un país de hermosas mujeres que aparte de bellas son agradables y trabajadoras pero al mismo tiempo valientes y bravas La mujer paraguaya en general es femenina y tradicional ama a la familia y es una gran defensora de la vida A causa de eso, en Paraguay los lobbies ideológicos tienen poca o nula injerencia dentro de la sociedad A pesar de que Paraguay es un país en vías de desarrollo todas las cosas que hay que hacer siempre motivan a las personas que viven en este país para seguir trabajando Es por eso y entre otras cosas que Paraguay salió en varias oportunidades como uno de los países más felices del mundo Paraguay cuenta con hermosos lugares para conocer bellezas naturales, maravillosas ruinas de impresionantes reducciones jesuíticas iglesias coloniales y una rica historia desde su descubrimiento hasta nuestros días Pero sin duda alguna lo que hace grande al Paraguay es su gente siempre amable, siempre cálida y siempre dispuesta a darte una sonrisa Esta fue una pasada rápida hablando de esta gran nación ubicada en el corazón de América del Sur Si algún día venís por acá te van a invitar sí o sí un rico asado acompañado con una cerveza bien fría Así que, ya Dios es A.P.B. será ¡Chao! Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací ¿Dónde cantan los guirgueros cuando va apuntando el alba en membranzas del país? ¡Oh, oh, oh! Qué bonito es mi terruño, qué bonitas son sus flores que perfuman su jardín Y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay!